Música Los adventistas, los testigos de Jehová, no son padres de familia, no son hombres trabajadores, no se levantan a las seis de la mañana y son dueños de grandes empresas y trabajan muy duro. Y muchos de nosotros, cristianos evangélicos, trabajamos en sus empresas, porque los mormones no han puesto el pie en la luna, no, no, son unos pelados. Los adventistas, como son herejes, igual que los ruselistas, la iglesia de la cienciología y los mormones, como son todos unos herejes, son unos pelados, unos desgraciados, Dios no los bendice, no, no. Sus hijos no van a la universidad, no tienen doctorados, no, no, no son dueños de empresa. Eso lo hace Dios así para ver y saber quién ama la verdad. Seguir la verdad cuesta mucho, amigos. Sentarse en cualquier templo, no. A oír a un líder no cuesta nada. Seguirlo no cuesta nada, pero seguir la verdad cuesta mucho. Y hoy en día el referente y la referencia no es teológica, doctrinal. La gente no sigue una doctrina. La gente sigue a un señor que es muy vistoso, popular y como ya lo hemos descrito, ¿no? Chicharachero, ameno, el centro del grupo de atracción. Sí, 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 eso nunca lo fue. Nunca lo fue ni los apóstoles. Ni en la iglesia primitiva podemos encontrar un hombre que sea el centro de atracción. No, no, de repulsión sí. Los profetas todos eran un centro de repulsión. No los quería nadie. Bueno, ¿y qué pasa? Que hoy en día se sigue a una persona. No, no, no digan que aman la verdad porque no la aman. Si la amaran, ya estarían averiguando cuál es. Sí, sí, estoy haciendo un comentario acerca del último versículo que leímos, segunda de Pedro 2. El versículo 1 y 2. Muchos seguirán sus disoluciones, claro, predicando así los hermanitos, que muchos de ellos tienen que vencer tentaciones diarias. Hoy en día es muy difícil. Pues si tú les dices todas estas cosas así, ellos empiezan a aflojarse. Eso no ocurre en un día, ni en una semana, ni en un mes. Entonces, poco a poco, y a lo largo de un par de años, han caído y se pierden. Sí, 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 aflojando. Se van aflojando. Sí, sí, eso está en Mateo 7. Eso está en Mateo 7. Ah, no, y 6. No lo has leído, Mateo 6. Bueno, lo leemos. A ver, eso de aflojar, de aflojar, aflojar la moral. La estás aflojando, diciendo todas esas cosas. Bueno, Mateo 5, porque este tema empieza en Mateo 5 y termina en el 7. Pero vamos a leer de una vez el versículo 19. Entramos de cabeza en el versículo 19. Mateo 5, que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que, ¿qué dice aquí? Que los enseñe. No, que los haga. Primero hay que hacerlo, amigo. Entonces podrá juzgar. Esa historia de que no se puede juzgar en la iglesia es para manipularles, para que no hablen, para que no murmuren. La iglesia, los hermanitos, tienen que hacer juicio de valor. Juicio de valor, tienen que discernir lo que está bien de lo que está mal. Aunque los líderes digamos que eso es murmuración. No, eso no es murmuración. Esta persona está diciendo algo de manera objetiva, que es verdad. Pues hay que arreglarlo, hay que solucionarlo. Porque es un juicio de valor. Lo que no se puede es estar calumniando. Y además, ese juicio en la iglesia, hay que hacerlo una persona competente. Claro que si el pastor tiene rabo de paja, él mismo dirá, no, aquí no se puede hacer nada. Amor, amor, amor. No, no, no hablen, no juzguen. Claro, él tiene rabo de paja, también le interesa que la cosa se mantenga mal. En pecado, porque él vive en pecado también. Algún tipo de pecado. Pero si él es santo, él no lo va a permitir. Él va a juzgarlo. ¿Sabes? Él va a juzgarlo. Entonces dice aquí, más cualquiera que los haga, los haga primero y los enseñe, enseñarlos después, tiene que enseñarlos, debe enseñarlos. Si no quiere entrar medio quemándose, quemado o condenado, condenado al lago de fuego. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Les explico esto. De manera que cualquiera que quebrante, ¿saben qué palabra es esa en el original griego? Es una palabra que se los, bueno, de paso, dicho sea de paso, que el pastor de vuestra iglesia lo enseñe con honestidad. Porque si va, si no es honesto, amigo, que lo deje así. Esa palabra en el original significa debilitar. Sí, debilitar una cosa que se debilita. Una cosa que se, que se viene a menos, sin desaparecer. No significa extinción. Vamos a ver, vamos a ver. No confundamos. No significa destruir. No, eso no significa. Ni extinguir, ni desaparecer. Significa debilitar una cosa. Se deja donde está, pero se debilita. Para que, bueno, nadie se dé cuenta. Bien. Yo uso una, 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 un ejemplo, una analogía para explicar lo que aquí se está diciendo. Cuando se afloja es lo mismo que cuando se afloja, se debilita la tuerca de la, de una, de las tuercas de la rueda de un coche, de un carro. Lleva cinco tuercas cada rueda. Esas tuercas sujetan la rueda al eje para que no se salga y el carro, el coche pueda rodar tranquilamente. Pero se puede debilitar, aflojar, sin quitarla. Una de esas tuercas se puede, o dos de esas tuercas se pueden aflojar y debilitar y se dejan allí, se dejan allí. Eso es lo que se está diciendo aquí. Por eso el Señor en el versículo anterior dice, ni una jota, ni una tilde, nada va a pasar, nada. Y estos creyentes, como ya he puesto el ejemplo, van debilitando, aflojando. Libro de la vida, cualquiera muere en pecado. Un tatuaje, no pasa nada, tú eres salvo, salvo siempre es salvo. El otro, esto, aquello, no pasa nada. El adulterio, tú pides perdón y ya está. Que se sienta con el papa del Vaticano, que es pedófilo, protegía la pedofilia, pero él se sienta allí amigablemente y dice que es un hombre de gran moral. Bah, no pasa nada tampoco. Van debilitando, sí. Van debilitando una y otra vez. Tatuaje, libro de la vida, Hebreos 6 y todo eso. Ah, amigo, esos son hombres de Dios. Sí, ese es un Ikea, claro. Ese es un Amos, un Elías, un hombre. No, vea, el líder que yo tengo, amigo. Eso no es. Y aquí el Señor lo dice, cualquiera que debilite es pequeño. Sí, pero no hemos terminado. ¿Qué sigue diciendo este pasaje? ¿Qué sigue diciendo? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, bueno, entran quemándose. No, ni siquiera eso. No entraréis en el reino de los cielos. Porque los fariseos y los escribas conocían muy bien la ley de Dios. Conocían muy bien la ley de Dios, toda. Pero no la cumplían. La ley moral no la cumplían. Cumplían el resto. Los ritos. Los ritos. Las ceremonias. La tradición. La tradición. Que la Biblia, cuando habla de legalismo, habla de la tradición como una cuestión legalista. No de la ley moral de Dios. ¿Qué es lo que les gusta a estos? Enseguida dice este de los pantalones femeninos, por allá, por Centroamérica, dice, ¡Ah! ¡Ah! ¡Son legalistas! Usted no sabe cómo se maneja esa palabra en la Biblia. No sabe que el vocablo legalista y legalismo se refiere a la tradición de los judíos. La ley que ellos se habían inventado. No está hablándose del sabat con ese término de legalismo. No está hablándose en la Biblia de la ley santa de Dios. Ese vocablo legalismo se usa para hablar de la tradición que se inventaron los judíos en aquel momento. Esa es otra manipulación que hacen para mantenerse donde están y engañar a los hermanos que se van a ir al infierno. Si ustedes no los corrigen. Bueno, si vuestra justicia no fuera mayor, no entran tampoco. ¡Ay! ¡Salvación por obras! No necesariamente, no precisamente así. sino que has de vivir en la ley de Dios como hacen o hacían los menonitas. Que vayan estas vacas sagradas a predicar y a decir las tonterías que dicen en los púlpitos. Que vayan a decirlo a un púlpito menonita. Que vayan. Los bajan rápido. Los bajan rápido. ¿Por qué? Porque ellos están metidos en la persona de Jesús. Todo lo que enseñaron de Jesús. Todo lo que Jesús enseñó. Y en el sermón del monte. En esto que estamos viendo. Precisamente. ¿Cómo termina el sermón del monte? Mateo 7.23 Nunca os conocí. Mírese. El que quiera. El que quiera. Que nosotros aquí no estamos ganándonos nada. El vídeo que tenemos de Mateo 7.23 Apartaos de mí, hacedores sin ley. Ese es el original griego. Hacedores sin ley. Y así lo traducen hoy en día algunos. Ya. Algunas Biblias ya tienen esa expresión. Hacedores sin ley. O sin Torah si quieren. Si lo prefieren. Eso es. Por eso. La advertencia del apóstol Pedro. Esto es. Y esta gente va aflojando. Aflojando los mandamientos. Ya. No pasa nada. Tranquilo. No. Esto. Lo otro. Ah. Tranquilo. Somos predestinados. Lo que dijo Calvino. Sí. Pues te vas con Calvino. No sé para dónde. Bueno. Eso. Es así. Y eso es lo que dice la Biblia aquí. Y no vamos a quedarnos más tiempo en estos versículos porque los estamos viendo de paso. De paso. Tenemos que reno tiene que guardar algo o hacer algo por su salvación. Ha dicho que el sermón del monte nada. Lo dice. Lo dice. Y ha dicho que esto del sermón del monte nada. Lo que está haciendo con eso es desvincular las bienaventuranzas del sermón del monte. De la ley. La justicia. Entiéndase ley como justicia. Justicia. Sí. Sí. Las obras no salvan. Lo que salva es la obediencia. Es que han equivocado todo. Este señor realmente no hace teología. Va leyendo. De aquí y de allá. Él sabe qué significa. Cuál es la palabra en griego. Cosa que es muy fácil de averiguar. Cuál es la palabra en griega. Que se utiliza. O que utiliza el señor Jesús cuando dice cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos. Lo sabe. Sabe lo que se dice. Además. Además. Por cierto que eso de extraviarse no es algo que ocurre un día ni dos. Ni en cinco años siquiera. Se toma a veces toda la vida. No menos de 20 o 30 años. Para una persona extraviarse. Y claro. Lo que era una ligera inclinación. Cuando se tenía 20 años de edad. Cuando uno cumple los 60. Iba faltando la testosterona. Bueno. Cuando uno cumple. Entonces. Esta persona. Habla de las cinco vírgenes. Y que hace. Recuerda. De memoria. Normal. Natural. El pasaje. De las cinco vírgenes que no tomaron aceite extra. Y allí se quedó. Y entonces. Que dice. Ah. Hay que ir al antiguo testamento. Para saber lo que es. La lámpara y el aceite. Y tal. Que les faltó aceite a las cinco insensatas. ¿No? Y ciertamente. El aceite puede ser. Puede ser. Un símbolo del Espíritu Santo. Representarlo. Pero le ame todo. Le ame toda la porción bíblica. Dios mío. Y entonces. ¿Qué dice? Dice. Dice. Bueno. No tienen el Espíritu Santo. Y por lo tanto. No son salvas. Por eso se perdieron. Eso es lo que dijo Jesús. No dijo eso Jesús. No lo dijo. No. Siga leyendo. Y sea consecuente. Con los. Con la. Con la enseñanza final. Jesús dijo. Lo dijo claro. Estas cinco. Las sensatas. Entraron. Porque velaban. Ay. No le faltó fe. No. No está hablando de fe. No está hablándose. En todo el pasaje. De la salvación. Sino de la actitud. Y la dinámica. Que se tiene que tomar. Para entrar en el reino. No se está hablando de salvación. Sino de guardar. Velar. Retener. Santidad. Esperar. Sin santidad. No tiene sentido. Que eran lo que. Era lo que hacían. Precisamente. Las cinco insensatas. Y el señor lo dice. Ustedes no entran. ¿Por qué? Porque ustedes no velaban. No dice. Ah. Ustedes no. Nunca nacieron de nuevo. No. No. Tenían fe. Sí. Pero incluso como creyentes. No nacieron de nuevo. Eso no es lo que se dice. Ni lo que se enseña. En todo. El Nuevo Testamento. Y en toda la Biblia. Y este señor viene. Y le quita. Le quita importancia. Debilita la ley. La obediencia. Es lo que debilita. La obediencia. Por eso se da el lujo de decir. Tatuaje. No pasa nada. Tranquilo. Tú eres salvo. No. Aquí todos somos calvinistas. Salvo. Siempre salvo. Sí. Y Calvino mandó. A hundir en los lagos suizos. A muchos hermanos. Que no creían en el bautismo de niños. No. Eh. Eh. Que lo has dicho recientemente. Ay. Pobrecitos. Los hermanos. Que bautizan niños. No los critiquen. ¿Cómo es esto? Estás pasando sobre la sangre de miles de hermanos. Que murieron. Porque no creían en el bautismo de niños. No lo sabes. O eres un judío solapado. O eres una vaca sagrada. Una vaca sagrada. Que está llevando a la iglesia al infierno. Claro. ¿Qué pasa en estos casos? Que la iglesia hoy en día. No tiene un referente teológico. Hace doscientos años. Hacía un referente. Había una referencia teológica. Los creyentes buscaban un referente teológico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir. Que antiguamente un creyente. Y en aquellos días. Que era más difícil que hoy. No había. No había. El ser creyente no garantizaba una vida de felicidad y prosperidad. Bueno. En aquella época. Hace casi ciento setenta. Doscientos años. Los creyentes no buscaban un líder. Buscaban el sitio. La iglesia. El templo. Donde estaba la verdad. Donde se predicaba la verdad. Donde había una doctrina verdadera. Conforme al manuscrito. A lo inspirado por Dios. Entonces el pastor podía. O el predicador. O el obispo. Podía ser chiquito. Bajo. Calvo. Gordo y feo. No importaba. No importaba. Allí se iba a escuchar la verdad. La referencia de la fe. Era una referencia teológica. Doctrina. Pero hoy en día eso cambió. La referencia hoy en día no es la teología. Es el líder. La gente sigue a un líder. La gente sigue a una persona. Que es simpática. Chicharachera. Amena. Chistosa. Hace anécdotas. Que simpático. Qué buen compadre que es. Y es bueno. Sí. Mira. Es padre de su familia. Así hizo con el tema de los tatuajes. No. No lo denunció. ¿Eh? No importa que se lleve la Biblia tatuada. En el cuerpo. En el cuerpo no se puede llevar tatuado nada. Es en la mente. En el espíritu. Y en el corazón. Donde se tiene que llevar tatuada la Biblia. Que es donde no la tienen. No la tienen tatuada ahí. Y por eso van viviendo. Pues de cualquier manera. De manera aceptable. No la. Una buena vida. Una buena vida no es lo mismo que una vida cristiana. Una vida cristiana es muy distinto a una buena vida. Una buena vida ya la vivimos. Y la viven muchas personas a nuestro alrededor. Claro. Por eso siempre anda hablando de las dietas de yoga del oriente. Haciendo que los hermanos se fijen en aquellos impíos. Que no tienen muy buena opinión de Jesús. Pregúntales a esos de las dietas de yoga. Y que practican la yoga que tú practicas. Pregúntales si aman a Jesús. Pregúntales si hablan de Jesús. Pregúntales si creen que Jesús es Dios. A aquellos de allá. No te busques un hermanito que practique yoga por aquí para salir del apuro. Porque siempre nos estás hablando de las dietas. Y las orientales. Y el yoga oriental. Todo eso es perverso. El Señor lo rechaza. Y no se pueden hacer tatuajes. Si no lo sabes. Te lo decimos desde aquí. Porque en el cuerpo. Dios no hizo el cuerpo. Para que se hagan rayas. Rasguños. Ni marcas en él. Dios nunca pensó en eso. Eso le ofende. Ese es un principio universal. Universal y eterno. No fue una instrucción dada a Israel. Para que se salvaran. No. Eso es. Porque eso. El no hacerse esos tatuajes. Es mantener el cuerpo en forma digna. En la presencia de Dios. Y tú no lo has enseñado. Al contrario. Lo has denigrado. Y en eso eres culpable. Es un principio universal. El cuerpo se ha de mantener en forma digna. Porque es el templo del Espíritu Santo. No se pueden hacer rasguños. Entiéndanlo. Es un principio universal. Eterno. Que tiene que ver con la creación del hombre. El hombre. El hombre tal y como fue hecho. Sin rasguños. Ni marcas. Es como Dios lo acepta. Es obediencia. No significa que se es salvo por obras. Se es salvo por fe. Y por obedecer y ser santo delante del Señor. Entiéndanlo a tiempo. Y no sigan tanto a estas vacas sagradas. Que se van a ir con ellos al infierno. Como lo de Hebreos 6. Que ya lo dije. Como lo del libro de la vida. También. Cuando se le preguntó. Que todos morimos en algún pecado. Esa es la respuesta de un Miqueas. De un Elías. De un Eliseo. De un Pedro. De un Pablo. Esa es la respuesta de un Amos. Esa es la respuesta de Jesús. Sería esa. Él que fue el que habló del libro de la vida. Él. Jesús. Jesús. No. Esa es la respuesta de un patán. Que está. Ya. Ya está. Ya está. Cada vez se aleja más del centro teológico. De la teología. ¿No? Y cuando habla de adulterio. Cuando le preguntaron. Como decimos en todos nuestros vídeos. Le restó importancia. Debilitó la ley. La moral. La que está en Mateo 5. La palabra quebrantar. Que significa debilitar. No significa quitar. Véase la exegesía en este mismo. En este mismo vídeo. Si quieren. El que quiera. El que quiera. Aquí no estamos por decir. Suscríbanse. O le dan manita arriba. A nosotros. Eso no nos interesa. Eso no tiene nada que ver. Con la verdad. La teología. El reino. Lo que salva. Lo que salva. Además. Ya sabemos que. Que es un remanente. Hablamos para cuatro. Para cuatro personas. Como siempre. Y que hizo cuando habló. Y le preguntaron sobre el adulterio. Dice bueno. No pasa nada. Tú con pedir perdón. Si eres salvo. Con pedir perdón. Ya tienes. Has aflojado. Has aflojado la ley. La has debilitado. La has quebrantado. Y esto que dices. Del bautismo del niño. De los niños. Pasas. Sobre la sangre. De nuestros hermanos. Que murieron. Ahogados. Con piedras. Con piedras. Rocas. Amarradas. Sujetadas al cuello. En los lagos suizos. Sí. Y esto que haces. De estar felicitando a la madre Teresa. A la madre Teresa. No tiene razón de ser. Porque la madre Teresa. No iba. Ni asistía a un templo evangélico. No predicaba a Jesús. Ni la salvación. En la sangre de Jesús. Cosa que deberías hacer más. Cosa que deberías hacer más. Para garantizar. Una entrada generosa. En el reino. En el reino. Y encauzar. A los hermanos por ahí. Porque te estás volviendo más. Un experto en geopolítica. Que en teología. A ver si demostramos. Ese título de doctorado. Dios mío. Yo sé lo que es un doctorado. No te lo voy a decir aquí. Para que no me estén criticando más. Pobres músicos. Dice. Sí. Músicos. Que han desvirtuado. La alabanza y la adoración. Pobres músicos. Sí. Y así en largo. Etcétera. Y tenías que haberle dicho. A estos hermanos. Si hay algo que hacer. Si hay algo que hacer. Hay que cortar con los Simpsons. Hay que cortar con Harry Potter. Las mujeres. Tienen que asistirme aquí. Con faldas. Sí. Eso. Porque no van a entrar. Así. Estás desvirtuando el evangelio. Te estás extraviando. Y ahora la estás judaizando. Además. Porque si hay que hacer. Si hay que hacer cosas. Hay que tener mucho cuidado. Porque si no. No entraremos. Y te diste el lujo. Además. De llamar marihuanero. A los hermanos. Muchos de ellos son neurólogos. Quiero que sepas. Y son médicos. Que los conocemos. Marihuaneros. Estos que han tenido esta experiencia. De ir al cielo. O al infierno. Eso. Marihuaneros. A sí mismo. Esa es la respuesta de un Ikeas. ¿Sabes que ese es un fenómeno? Un fenómeno de ahora. No. Un fenómeno. Tiene siglos. Más de 30 y 40 siglos. Es un fenómeno. Y siempre. Siempre. Lo que se ve en ese fenómeno. Lo que se cuenta. Lo que está escrito. En manuscritos antiguos. Muy antiguos. Es siempre lo mismo. Siempre ven lo mismo. Siempre es lo mismo. Nadie está inventando nada. Y resulta que eso coincide con lo que está en la Biblia. ¿Eh? ¿Eh? Hubieras hablado del infierno en ese momento. Y no lo hiciste. Sino que debilitaste eso. Lo debilitaste. Al decir. Marihuaneros. No son marihuaneros. Hay que darle otra explicación. Es un fenómeno. A ver. Estás a tiempo de corregir. Sí. Estás a tiempo de corregir. No tienes que reconocerlo públicamente. Lo puedes hacer delante de Dios. Te damos la opción. ¿No? Tan famosa. De salir de esta situación en forma airosa. ¿No? Siempre. Con el cuello alzado. Venga. La cresta alzada. Hazlo. Aunque sea así. Pero no lleves a la iglesia por un camino. Que los conduce a todos al precipicio. ¿Eh? Tienes que hablar de que hay que obedecer. De que hay que cortar con muchas cosas. Es que Jesús lo dijo. Corta. Si tu pie te has ocasión de caer. No, no. Se cae de donde está. No puedes caer de un sitio de donde no estás. Esas palabras fueron dirigidas a los discípulos. Y Jesús les advirtió. Si esto te es ocasión de caer. ¿Caer de donde? Si yo no. De donde estás. En la salvación. En la salvación. Puedes caer de ahí. Córtalo. Corta. Corta esto. Corta el viaje. Corta los Simpsons. Corta los vídeos. Corta el cine. Que te lo preguntaron. Corta el cine. Muy pocas películas se pueden ir a ver hoy en día. Muy pocas. Bueno. Corta. Corta aquí. Corta este hobby. Corta este deporte. Corta. Corta con el yoga. Corta con esa dieta oriental. Sí, sí. Y corta con todo esto. Corta con todo esto. Claro. No hay referentes teológicos. La gente no tiene interés en la verdad. Los creyentes. Los creyentes no. Quieren ir a pasar el domingo y tal. La novedad. Y cantar. Acuesto a la gente a cantar. A bailar. Y venga. Ra. 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 Hombre. Si hiciéramos eso. Aflojando. Aflojando la moral. Aflojando la moral. Sí. Aflojando. Bacas sagradas. Bacas sagradas. Citando desde el púlpito a los impíos. A los impíos. La madre tal es Teresa. El Dalai Lama. Cuando venga el momento de la verdad. Que se nos está acercando. Estas personas no van a saber qué hacer. Ni cuál es la verdad. Y terminamos diciendo. Que el rapto no es secreto. Si al que quiera practicar las fiestas judías. Que las practique. Pero el que no diga. Que el Señor va a venir. En forma secreta. En una resurrección secreta. En la trompeta de las fiestas. O en la fiesta de las trompetas. No. Que no diga eso. Que guarde las fiestas. El que quiera. Pero el que no identifique. La venida del Señor. En su segunda. En un rapto invisible. Porque no es bíblico. Ya lo haremos en otro vídeo. Aunque haya alguno ya colgado. Que habla de esto. Haremos otros. Si vale la pena. Si es que alguien quiere. 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 Si es que alguien quiere.